Buenos días, hoy es lunes 9 de septiembre del 2024, yo soy Edbundo Velazquez y esto ocurrió mientras usted dormía. A las puertas del complejo metropolitano de seguridad C5 se reportó un automóvil incendiándose sobre el periférico ecológico. En el sitio también dejaron una hielera con restos humanos. Según las primeras versiones extraoficiales, también se encontraba en lugar una cartulina con un mensaje de un grupo delictivo. Hasta el momento se desconoce si dentro del automóvil había más personas y en el lugar rápidamente atendieron bomberos de protección civil y elementos de seguridad pública. Durante las últimas horas del domingo 8 de septiembre se registró una coalición entre dos motociclistas dejando una persona lesionada en la calle 4 Sur de la colonia Benito Juárez en el municipio de Tehuacán. El responsable del accidente vial huyó y dejó su motocicleta abandonada en el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada al hospital para una mejor asistencia médica. Con todo en su carro, un automovilista cayó en un hoyo en la autopista México-Puebla a la altura de la Volkswagen 2. De acuerdo a los primeros informes, el automovilista a falta de iluminación y debido a que se encontrara en estado etílico cayó en un registro que se encuentra en el lugar. La víctima fue trasladada a un hospital. Recuerde mantenerse pendiente. Por más información, tenga excelente inicio de semana. Yo soy Edmundo Velásquez y recuerde que la noticia no descansa.